de la zona 3 capitalina, ya que el ex candidato a la presidencia de la República de Guatemala, el señor Roberto Arzú, realizó esta actividad junto a varias personas que le alegraron la tarde y el día a estos pequeñines y por supuesto también a todas las familias de estos niños. Con nosotros se encuentra nuestro compañero Hugo Morales para que nos brinde más detalles y más información de lo que allí sucedió. Adelante, te escuchamos. Niños y niñas que viven cerca del relleno sanitario disfrutaron de una tarde de colores y risas. Con un rasbaladero gigante y pintacaritas, conmemoraron el Día del Niño. La actividad fue realizada por el ex candidato a la presidencia Roberto Arzú, con ayuda y la colaboración de vecinos de la zona 3 capitalina. Bueno, aquí contentos apoyando a nuestros niños para que celebren su Día del Niño y apoyar estas bellezas que, como lo digo y lo he dicho siempre, por los niños tenemos todo. Y por ellos sí, por ellos vale la pena. Yo no voy a descansar un segundo en mi vida o en lo que me quede de mi vida hasta no volverle a ver una sonrisa a cada niño guatemalteco y una sonrisa de esperanza, de amor y de ilusión. Eso es lo que realmente para mí es lo más importante y Guatemala vale la pena, vale la pena y no descansaremos hasta volverla a ser grande otra vez. La actividad fue disfrutada por los pequeños de la zona 3 quienes esperaron su turno para subir al resbaladero gigante y tirarse las veces que ellos quisieran. Asimismo, hicieron su turno para poder tener algunos colores en su rostro. Fue de esta forma como se disfrutó esta actividad en la zona 3 capitalina en conmemoración del Día del Niño en Guatemala. Hugo, muchas gracias por esta información. Definitivamente a los niños que son el futuro de Guatemala hay que dedicarles el tiempo que ellos se merecen y por supuesto, ¿por qué no? Si se tiene la oportunidad darles lo poco que nosotros tenemos en este tipo de actividades, nuestro tiempo, nuestra atención, hay que dárselos. Los niños son lo más maravilloso de este mundo y por supuesto hay que tomar en cuenta que ellos son el futuro de Guatemala y van a crecer dependiendo de la perspectiva de que tengan a su alrededor. Si ellos crecen siendo felices y tienen una niñez muy feliz, ellos serán felices el resto. Y por aparte también, un presunto pandillero fue capturado en la antigua Guatemala cuando amenazaba de muerte a una pareja de turistas a quienes pretendía robarles sus pertenencias. Imagínense, aquí le presentamos los detalles. La rápida acción policial de los uniformados permitió la captura del sospechoso, quien fue identificado como Carlos Manuel González Merlos, de 28. Se le incautó un revólver calibre 38. Según la investigación preliminar de la institución policial, el capturado ha cometido varios asaltos a los turistas en la ciudad colonial. Su modo de operar es intimidar a sus víctimas con dispararles si no entrega sus pertenencias. Carlos Manuel González Merlos, de 28 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil en la calle del Desengaño, número 5 de Antigua Guatemala, sorprendido cuando amenazaba de muerte a una pareja de turistas con un arma de fuego, a los cuales pretendía despojar de sus pertenencias. La reacción e intervención de la Policía Nacional Civil permitió la captura de este individuo a quien se le decomisó un revólver calibre 38 especial con tres municiones útiles. Carlos González fue sometido al orden y consignado ante juez competente para resolver su situación legal en la audiencia de primera declaración. Y también vamos a informarle acerca de un hombre quien laboraba como agente del sistema penitenciario. Él falleció tras ser baleado en la carretera que conduce a El Salvador. Un agente del sistema penitenciario fue atacado a balazos en carretera a El Salvador. La primera hipótesis del crimen es el robo de su motocicleta. En el lugar, la víctima se encontró tirada en la cinta asfáltica con su casco color negro. Sin embargo, en el lugar no se encontraba el vehículo de dos ruedas. El hecho ocurrió en el kilómetro 25 carretera a El Salvador. La víctima mortal fue identificado como Hermides Tobar Zúñiga de 27 años, agente del sistema penitenciario. A pesar de la ayuda prehospitalaria de los cuerpos de socorro, el agente del sistema carcelario había dejado de existir. Recibió dos impactos de bala de gravedad que le quitaron la vida. Y por aparte, los agentes de la Policía Nacional Civil han aumentado los operativos de seguridad ciudadana tras los hechos delictivos que ocurrieron durante la semana. Además de garantizar la seguridad ciudadana, lo que buscan es la prevención de delitos. Los operativos no son estáticos, son móviles y los agentes se movilizan en patrullas y motocicletas. Donde se mantienen es en la calzada Roosevelt, San Juan, Raúl Aguilar Batres, Ruta al Atlántico e Interamericana. Hay un trabajo especial de investigación en relación al caso de unos presuntos asaltantes que intentaron robar mercadería de un pick-up que se viralizó un video a través de las redes sociales. Ya hay información, ya empezó la unidad de análisis de videoforense de la Policía Nacional Civil. Hay un trabajo especial de investigación en el sector de la terminal de Buzas en la zona 4 y también hay un trabajo especial de investigación en el sector del área donde ocurre un asalto a un transporte. Es importante siempre para la Policía Nacional Civil la denuncia de los guatemaltecos. El número 110 o 1561 está habilitado las 24 horas para que usted denuncie cualquier hecho delictivo. Recuerde que su llamada puede ser anónima. Y por supuesto también continúa el proceso para hacer efectivo el incremento salarial para más de 4 mil guardias del sistema penitenciario según ha informado el Ministerio de Gobernación. Según el viceministro de Gobernación Luis Enrique Arevalo el incremento para 4 mil 300 agentes del sistema penitenciario es un hecho para finales del mes de octubre. El incremento salarial para el personal del sistema penitenciario pues es un hecho. Yo tengo conocimiento que ya en esta semana había salido ya del Ministerio de Finanzas Públicas ya había sido trasladado a la Oficina Nacional de Servicio Civil entonces creemos de que efectivamente es un hecho para finales de este mes de octubre para todo el personal del sistema penitenciario. Creo que tenemos un promedio de 3 mil agentes de hecho pues todo el personal que labora en el sistema penitenciario tiene o va a gozar de este beneficio del incremento. Este beneficio pues este incremento inicia a partir del presente mes de octubre. Es un hecho que sí se da. Según Arevalo el proceso continúa en la Oficina del Servicio Civil dicho incremento salarial que podría ser de mil quetzales a partir de octubre. El proceso para el incremento de guardias del sistema penitenciario inició en mayo pasado con el análisis de una mesa técnica para que también puedan gozar de un incremento salarial. También los constantes crímenes que se cometen en el país varias mujeres son viudas y por ello surgió la asociación que brinda apoyo a los familiares de las víctimas. Están por cumplir 10 años y con ellos esperan también más apoyo a las viudas. El próximo 9 de noviembre se cumplen 10 años de la fundación de la asociación de viudas de los conductores de buses de nuestro país. Estoy con Lilian Pérez una de las fundadoras ella nos cuenta que enviudó hace 25 años pero tiene este programa desde hace 10 y cada aniversario pues se hacen actividades diferentes para poder ayudar a estas mujeres. Cuéntanos Lilian qué actividades tienen pensado hacer para el 9 de noviembre y también se acerca ya el fin de año que ustedes siempre ayudan a los huérfanos. En este año nosotros no celebramos el Día del Niño porque tenemos sí programado que en estos 10 años de aniversario pues nosotros tenemos una actividad un poco grande y considerando pues de que la situación económica nosotros decidimos hacer un bazar el día 9 donde van a haber varias actividades aquí en la sede de la asociación y muchas de las señoras que se dedican al negocio pues ellas igual van a traer parte de los artículos o de lo que ellas sobreviven y de esta forma la población que quiera contribuir puede venir a comprar lo que ellas tengan a la venta desde materiales de costura todo lo que han confeccionado algo de comida cosas en las que ellas se han especializado por medio del INTECAP vamos a tener aquí un bazar aquí en la calle en frente de la asociación en donde con esto nosotros pensamos también hacer la entrega de un proyecto nuevo que tenemos pero considerando esa inseguridad que le mencionaba nos preocupa también que ellas por ejemplo pongan una tortillería nosotros les facilitemos ese recurso para que ellas pongan un negocio y que ellas estén en riesgo también hablaremos en estos momentos de otro problema o otro flagelo podríamos catalogarlo también la niñez migrante enfrenta distinto tipo de riesgo físico también por el esfuerzo en el trayecto ser víctima de cualquier tipo de violencia o presentar deterioro de salud en el marco del mes del niño y niña autoridades de organizaciones en pro del migrante resaltan que entre la población más vulnerable se encuentran los menores de edad los niños y adolescentes se enfrentan todo tipo de riesgos en el trayecto a su destino y presentan complicaciones de salud por deshidratación y falta de alimento ellos se enfrentan situaciones en las cuales nunca deberían de pasar por ellas principalmente cuando cruzan las fronteras los estados no tienen una política adecuada para proteger los niños migrantes sufren malos tratos tienen situaciones de prejuicio cuando las autoridades migratorias los abordan de forma prepotente esto lo puedo comprobar en la frontera con el salvador honduras a guatemala y todas esas situaciones que se enfrentan en la ruta migratoria prácticamente nosotros la atendemos en la casa inmigrante como las enfermedades que muchos de ellos llegan por causa de la desnutrición por los largos días de camino que tienen que hacer y que muchas veces los papás son de escasos recursos están en la extrema pobreza y no pueden dar una vida integral además los menores corren riesgo de ser víctimas de organizaciones delictivas que buscan explotarlos de forma laboral e incluso sexual seguimos informando y lamentablemente lo tenemos que hacer con la siguiente información guatemala nuevamente está de luto una familia más está de luto a consecuencia de las diferentes imprudencias que se pueden observar en el tránsito vehicular las principales carreteras de guatemala lamentablemente siguen siendo el escenario de más accidentes de tránsito a continuación vamos a presentarle imágenes para que usted observe de lo que le estoy hablando porque en la carretera que conduce hacia Santa Rosa hacia ese departamento del oriente del país fue el escenario justamente en un camino de tierra observe las circunstancias y el transitar en este camino de tierra definitivamente pues no eran las más óptimas según observamos el camino de terracería estaba en muy mal estado probablemente por las últimas lluvias pero a qué velocidad entonces se conducía este vehículo tipo pick-up mire cómo ha quedado pero lo más sorprendente de todo esto es que una persona que viajaba en la palangana de este vehículo al momento de sufrir el accidente queda tirado prácticamente allí en esta carretera y cuando el vehículo vuelca le queda prácticamente encima él muere aplastado prácticamente en la tienda son imágenes fuertes allí pues varias personas se acercaron para poder ayudarlo para ver de qué otra manera se podía retirar este vehículo y poder sacar el cadáver de esta persona que todavía no ha sido identificado es más los bomberos voluntarios llegaron a ese lugar para tratar de hacer algo por esta persona pero ya nada se puede hacer es más tenemos declaraciones de uno de ellos para que ustedes escuchen y decimos buenas noches a los espectadores de esta manera de comunicación la oportunidad que tiene el último hora eso es las 6 horas del día de hoy vía personal y vía telefónica nos informaban en lo que es la aldea los caimitos entre chapas informaban sobre un carro que había volcado donde se encontraban personas atrapadas luego se envía la unidad 1162 por el médico a bordo donde al llegar al lugar nos preguntábamos de la persona que se encontraba una persona atrapada rápidamente se le hace la evaluación correspondiente y lamentablemente se constata que ya no contaba con signos vital la persona que fallece en el lugar fue identificada con el nombre de Ramiro Bernardino del Cidro Rodríguez de 37 años de edad la misma fallece por lo que es el aplastamiento y ahorita estamos en espera del ministerio público para que proceda con el procedimiento que sigue y ya nosotros seguir para el rescate del cuerpo lamentablemente ya sin vida de la persona ya con el equipo hidráulico de bomberos y ya tenemos lo que es estabilizado el vehículo para que no vaya a ocurrir otra tragedia muchas gracias definitivamente la versión de los socorristas al momento de llegar a cubrir esta emergencia es sorprendente sobre todo porque nadie se imaginaba este tipo de sucesos incluso podríamos mencionarle que ya se logró identificar a la víctima que tiene en pantalla en estos momentos sabe él era originario de Nueva Santa Rosa son agricultores que desde hora de la mañana pues se transportaban en un pick up color café el que estamos observando justamente en estos momentos se dirigía a regar sus plantas en un terreno montañoso cuando el vehículo en el que él se conducía pierde el control y da vueltas varias vueltas aproximadamente 30 metros hasta que él queda debajo la persona identificada como Ramiro Bernardino del CID Rodríguez de 37 años de edad originario de Santa Rosa de Lima según los vecinos estos ya habían tenido un accidente similar en ese mismo lugar pero no se habían reportado daños hasta que hoy nuevamente vuelven a tener otro accidente pero hoy sí no contaron con la misma suerte y tampoco está vivo para contarlo lamentablemente pues no sabemos con exactitud que fue exactamente lo que sucedió lo que algunas personas dicen es que definitivamente el tramo carretero en este lugar por las mismas lluvias que han provocado unas grandes zanjas que es de terracería pues por lo mismo se complica un poco el paso vehicular en ese lugar probablemente se conducía a altas velocidades pierde totalmente el control este vehículo vuelca da varias vueltas y lo más sorprendente es que la persona aparentemente esto es versión extraoficial él iba conduciendo y por no portar el cinturón de seguridad sale del vehículo sale prácticamente expulsado del vehículo imagínese y queda estirado allí en la carretera y el vehículo cuando sigue dando vueltas queda exactamente encima de él es lamentable tener que dar este tipo de información pero es lo que sucede allá al oriente en el departamento de Santa Rosa y tenemos que presentársela por supuesto nuestro más sentido pésame para la familia de Don Bernardino que ahora pues está llorando la pérdida de este integrante de la familia quien fallece a consecuencia de un accidente de tránsito hay que tener mucha precaución sobre todo cuando se conducen este tipo de terrenos montañosos y cuando está pues justamente en este estado recuerden que las lluvias también van a continuar ahora vamos a cambiar totalmente de ámbito informativo y vamos a darle a conocer lo que sucede en Nueva York porque los oficiales en ese lugar atendieron el llamado a varios ciudadanos que alertaban sobre un hombre muerto en una de las transitadas calles de ese estado a su llegada los uniformados descubrieron que dos indigentes inconscientes estaban tirados en la vía pública con trauma severo de cráneo las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial pero una de ellas falleció los testigos informaron a los oficiales que un hombre desconocido quien vestía de negro golpeó a las víctimas varias veces en la cabeza con un objeto de metal y luego huyó del lugar cobardemente los oficiales comenzaron inmediatamente a buscar en el área al sospechoso localizándolo en un café de ese lugar el sujeto que aún cargaba el objeto de metal fue aprehendido y custodiado hasta llegar a un juzgado además se reportaron tres víctimas más golpeadas por el mismo hombre y lo curioso es que todos son indígenas y también dos policías alemanes fueron arrestados bajo sospecha por abuso sexual nuevamente se vuelve a observar este tipo de problemas bajo sospecha de abuso sexual y violación a una mujer mientras estaba de servicio en uno de los estados de Turingia las autoridades dijeron que la pareja fue acusada de cometer el delito el 28 de septiembre mientras buscaban en una propiedad donde una mujer que se cree que era nativa de Polonia supuestamente había estado utilizando documentos de identificación falsos la mujer presentó una declaración acusando a dos oficiales al día siguiente y se emitió una orden de arresto contra la pareja el 2 de octubre si son declarados culpables los oficiales podrían enfrentar penas de prisión de 3 a 15 años según la fiscalía volvemos a comentar lo que sucede en Guatemala pero en esta ocasión de más accidentes de tránsito un conductor abandonó su vehículo tras chocar con un poste de energía eléctrica en la zona 3 capitalina aquí tenemos las imágenes en la ciudad capital en las últimas horas se reportó personas que impactaron con sus vehículos en postes de energía eléctrica los incidentes se registraron en la zona 3 y 5 de la ciudad capital el primer incidente se registró en la séptima avenida 32 calles de la zona 3 un vehículo color rojo con placas 115 G y 10 G impactó contra un poste de alumbrado público este quedó encima del automotor en la parte trasera el conductor escapó del lugar el segundo accidente ocurrió en la 11 avenida y 31 calles de la zona 5 un vehículo de dos puertas color beige chocó contra los protectores de un poste de energía eléctrica los paramédicos de bomberos voluntarios atendieron a una señora de 60 años tuvo una herida cortante en el cráneo después de ser estabilizada fue trasladada al seguro social la ley establece que una persona que destruye un poste de atendido eléctrico podría pagar hasta 20 mil quechales esto incluye el material del poste si es de madera de concreto el transformador la bombilla del alumbrado público el cableado como también si este tiene una caja de seguridad y cámaras de grabación en el choque de la zona 3 capitalina el piloto decidió escapar y abandonar su vehículo color rojo el cual fue remolcado a un depósito los accidentes colectivos desabastecen de medicamentos las emergencias de los hospitales que atienden a personas heridas asegura el titular de la cartera de salud esta problemática cuando tendrá el ministro de salud Carlos Soto asegura que los accidentes de tránsito desabastecen los hospitales por la demanda que existen emergencias para atender a las personas heridas principalmente de accidentes colectivos como en los últimos días se han registrado resaltó que de igual forma existe un incremento en la atención de conductores de motocicletas que no toman sus precauciones o son arrollados por automovilistas alguien tiene que ver como le damos más seguridad a la población en cuanto a la movilización en buses extra urbanos porque no puede ser que realmente tengamos tanto accidente en tan pocas horas y lleguen tanta gente a los hospitales hayan muertos los heridos los heridos nos desabastecen como ustedes saben porque a Escuintla entraron 29 gentes y eso desabastece a los hospitales aunque ya los abastecimos de nuevo sí creo que es importante y ahorita que vienen las fiestas de fin de año tener mucha prudencia en cuanto a manejar tomar alcohol que los motoristas usen casco porque los accidentes sí desabastecen los hospitales realmente el funcionario indicó que de momento los hospitales se encuentran abastecidos de medicamentos pero le preocupa que no existan medidas para evitar accidentes de tránsito en las principales carreteras del país que en algunos escenarios provoca duelo en varias familias guatemaltecas por las víctimas y las emergencias de los hospitales colapsan por los heridos que ingresan y vea antes de irnos a una breve pausa comercial quiero mostrarle detalles acerca de una captura que se ha desarrollado en Quetzaltenango vea por favor las imágenes porque la policía nacional civil capturó a dos presuntos extorsionistas que a pesar pues de todas las investigaciones vea nada más como ellos son capturados por los mismos agentes los elementos de la policía nacional civil detienen a una pareja que fue sorprendida portando un arma de fuego en la séptima avenida y calle entre 26 y 27 de la zona 3 de Quetzaltenango los detenidos fueron identificados como Oscar David Gómez Malchoque de 25 Estefany Marilú Torres Martínez de 24 ambos de nacionalidad salvadoreña quienes se conducían con un arma de fuego y se cree que pretendían atacar a algún piloto como parte de las extorsiones que afectan al transporte extraurbano vea nada más van a prisión pero esa imagen demuestra de verdad que van a prisión van a cárcel pero van enamorados que cree usted los detenidos fueron trasladados a la torre de tribunales por supuesto para esperar a que el juez competente los juzgue pueda escuchar las pruebas que van a presentar por parte del ministerio público vea ese es el momento exacto entonces en donde ven que las cámaras pues los están fotografiando pero la mujer decide mejor darle un beso a su pareja que podríamos decir ante este caso donde florece el amor pues no importa el lugar no cree usted así que mucha atención para los que viven directamente en Quetzaltenango porque estas dos capturas se han desarrollado en las últimas 24 horas es más hace unos momentos justamente se desarrolló estas dos capturas ellos pues al principio se negaban a mostrar el rostro y luego pues finalizan de esta manera ¿qué le parece? ¿qué vamos a hacer con estas personas? pero bueno vamos a informarle también acerca de otra captura pero aquí en la ciudad de Guatemala estos detalles se los daré al volver de una breve pausa comercial no cambien seguimos con más información gracias a usted que continúa con nosotros vea lo que vamos a informarle en estos momentos porque un presunto asaltante fue herido de bala justo cuando pretendía despejar de sus pertenencias en el interior de uno de los buses que salió de la ciudad capital con rumbo hacia la carretera interamericana con nosotros está nuestro compañero Hugo Morales para que nos pueda brindar información que se sabe hasta el momento de este presunto asaltante Hugo adelante ¿qué tal compañeros? muy buenas noches efectivamente información importante que se genera este sábado y es que la información preliminar que ha cubierto la policía nacional civil se trata de un intento de asalto en un bus de exturbano que del occidente viajaba hasta la ciudad capital como puede observarlo en pantalla este bus con placas 166 BKW venía hacia lo que es la calzada Roosevelt cuando supuestamente uno de los pasajeros era un ladrón e intentó hacer intentó quitarle sus pertenencias a las personas que se encontraban en esta unidad en ese momento supuestamente uno de los pasajeros pues tenía un arma de fuego lo que provocó que se diera un pequeño incidente obviamente la intención del pasajero era evitar que este ladrón le quitara sus pertenencias a los pasajeros de esta unidad y es ahí cuando se acciona el arma de fuego es hasta aquí cuando maneja el piloto de esta unidad de transporte extraurbano y donde se alerta a policía nacional civil y a los bomberos voluntarios y al llegar a este lugar los paramédicos trasladan a una persona quien supuestamente fue el supuesto asaltante que originó todo este incidente la persona no se identificaba únicamente viste pantalón negro playera blanca y un chaleco color negro fue trasladado a un centro asistencial para su recuperación por la herida provocada por uno de los pasajeros para evitar este intento de asalto en el lugar se encuentra la unidad custodiada por agentes de la policía nacional civil como se puede observar en pantalla y obviamente a la espera de agentes del ministerio público para iniciar con el trabajo de rigor que sería tomar la declaración del chofer o del ayudante de la unidad la declaración de los agentes uniformados para poder entender qué fue lo sucedido de momento compañeros como les repito se habla de un intento de asalto y uno de los pasajeros intenta este tipo de incidente accionando su arma de fuego en contra del delincuente la persona que fue atendida por una unidad de bomberos voluntarios de esta localidad la 93 8 9 8 3 que fue la que atendió a esta persona con la herida de bala y fue trasladado a un centro asistencial repito compañeros este incidente ocurre en lo que es la ruta interamericana llegando a zona 1 de Misco hacia lo que es la calzada Roosevelt un intento de asalto uno de los pasajeros pues tenía armado intenta evitar el despojo de las pertenencias de las personas y acciona su arma en contra del supuesto delincuente que fue trasladado a un centro asistencial pues se tendrá que esperar la declaración de las personas y poder entender de parte de las autoridades que fue lo sucedido para poder deducir responsabilidades en la información amigos con imágenes de Cristian García Hugo Morales regreso con ustedes al estudio principal muchas gracias Hugo por esta información esta persona este presunto asaltante fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia es lo que se sabe hasta el momento estaremos pendientes del estado de salud de este presunto asaltante y por supuesto que procede después de que él salga y le den de alta de este centro asistencial seguramente trasladado a torre de tribunales para que puedan darle a conocer entonces cuáles son los motivos de su detención seguimos con la información para que usted pueda enterarse directamente lo que sucede en nuestros alrededores porque el nuncio apostólico Nicolás Tevini se pronunció sobre el nombramiento de Álvaro Ramazzini como nuevo cardenal de Guatemala y por supuesto aquí en TN23 tenemos todos los detalles que es obispo de Huetenango desde el 2012 antes estuvo por más de 20 años obispo de San Marcos es una decisión personal de Santo Padre un cardenal es como una bisagra eso es el origen ectimológica de la palabra y son los consejeros elegidos por cada papa para ser las personas que consultan que les informan de situaciones de todo por lo tanto es una persona que no está vinculada a una diócesis arquidiócesis o otro son las personas que el Santo Padre decide que sean los que le van a aconsejar le van a hacer lo más cercanos y que también pueden tener acceso más fácil al Santo Padre vean nada más como la fecha tan esperada llegó el día en que el Monseñor Álvaro Leonel Ramazzini y Meri fue designado como cardenal de la Iglesia Católica la expectativa se generó a continuación vamos a presentarles una reseña del previo y durante esto todo inició desde muy temprano incluso la plaza de San Pedro abrió sus puertas antes de lo acostumbrado y es que no era para menos trece arzobispos provenientes de diversas partes del mundo serían elevados a cardenales por su santidad el Papa Francisco y para júbilo de los guatemaltecos Monseñor Álvaro Leonel Ramazzini y Meri era uno de los elegidos nuestra enviada especial Marta María Morales estuvo en la previa de esta histórica designación esta mañana es una mañana inusual en el Vaticano ya que abrieron sus puertas a las seis treinta de la mañana cuando usualmente se abren a las siete de la mañana donde todos los fieles pudieron escuchar misas en los diferentes altares especialmente en la de San Juan Pablo II donde diariamente se celebra misa en el idioma inglés así también cerraron hoy mucho antes de lo usual cuando regularmente se cierra a las cinco treinta de la tarde hoy sus puertas se cerraron a las once y media de la mañana porque así están preparando el templo para poder recibir a cardenales obispos obispos arzobispos y presbíteros que van a celebrar con nosotros y darle la bienvenida a trece nuevos cardenales y entre ellos se encuentra nuestro obispo de Huehuetenango Monseñor Ramazzini nuestra enviada especial tuvo la oportunidad de compartir con el entonces Monseñor Ramazzini previo a la ceremonia entrega a los nuevos cardenales las insignias cardenalicias y les asigna también una iglesia aquí en Roma porque originariamente los cardenales fueron siempre del clero de Roma y por eso esta tarde también el Papa me dará una de las como título una de las parroquias así que un saludo muy cordial pidiéndoles que sigan orando por mí para que yo pueda de veras cumplir esta nueva responsabilidad que Dios me da un saludo desde aquí desde San Pedro celebración de la Eucaristía con la que se inicia el Sino de la Amazonía pues los tendría a todos ustedes presentes pronto la Basílica de San Pedro podrá abrir las puertas a los peregrinos que quieren acompañar al cuerpo de presbíteros purpurado obispos fieles para darle la bienvenida a los nuevos cardenales tendremos 13 en totalidad y 10 de ellos podrán votar en el próximo conclave quien de ellos será el próximo Papa cuando elegiremos al próximo Papa y el momento esperado llegó la solemnidad y reverencia se manifestaron en su máximo esplendor en la Basílica de San Pedro 13 arzobispos fueron designados como cardenales de la Iglesia Católica entre ellos el ahora cardenal Álvaro Ramazzini llega ahora el momento del cardenal de Guatemala todo ese tiempo las birritas y los solideos han estado junto con los sonidos apoyados en una bandeja cerca de donde están ahí los ceremoniales que están uno a uno están poniéndoselos a los cardenales que están recibiendo los es el cardenal Álvaro Lionel Ramazzini y Mary recibiendo su berreta y el solideo y ahora su anillo en honor del Dios Todopederoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo te confiamos el título San Giovanni Evangelista en Espinacheto Se ha ido ahora el cardenal Ramazzini con su bula donde está el título donde estará el San Giovanni Evangelista Espinacheto El cardenal Álvaro Ramazzini y Mary recibió el título de San Giovanni Evangelista Espinacheto El cardenal Ramazzini ha indicado que entre sus prioridades como nuevo consejero del Papa abordará los temas de migración pobreza y diálogo entre los sectores Los fieles católicos guatemaltecos han celebrado el nombramiento congratulándose con el nuevo cardenal y pidiendo a Dios le apoye y guíe en esta nueva etapa religiosa Es así como se desarrolló poco a poco esta actividad Álvaro Cardenal Ramazzini fue nombrado en tal cargo de la iglesia católica por el Papa Francisco en una ceremonia desarrollada este sábado en la Basílica de San Pedro el Vaticano A continuación conozcamos la trayectoria del religioso guatemalteco Álvaro escopal de justicia y solidaridad en el 2010 fue nombrado embajador de la paz dirigió la diócesis de San Marcos por más de dos décadas hasta el 14 de mayo de 2012 en donde el entonces Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Huehuetenango la cual dirige desde entonces allegados al nuevo cardenal dan a conocer que fue precursor de la casa del migrante de Guatemala y ha sido defensor de causas medioambientales y principalmente de los recursos naturales del país Ramacín se ha caracterizado por establecer y promover el diálogo como única salida a problemas sociales que aquejan al país siempre se ha expresado y defendido su firme postura contra la pobreza y los derechos por el sector indígena definitivamente es una gran fiesta para todos los fieles católicos y de hecho la fiesta continúa ¿Quieres saber exactamente qué piensan los guatemaltecos? ¿Qué opinan los guatemaltecos acerca de lo que se ha realizado específicamente en la filigresía católica? Pues al regresar de nuestra breve pausa comercial le daremos a conocer todos estos detalles no cambien estamos de vuelta gracias a usted que continúa con nosotros ya le había adelantado algunos detalles a raíz de el nombramiento de Álvaro Ramazzini como nuevo cardenal de Guatemala pero a raíz de toda esta celebración ¿qué opinan los guatemaltecos? aquí se lo presentamos tras observar la transmisión desde la basílica de San Pedro en el Vaticano en la que el Papa Francisco impuso el birrete cardenalicio a los trece obispos entre ellos Monseñor Álvaro Ramazzini titular de la diócesis de Huehuetenango contento como católico ya que tendremos otro cardenal más para la iglesia católica y pues esperemos que las bendiciones vengan para Guatemala representa una oportunidad de seguir creciendo en la fe también una oportunidad de tener a una persona que puede ser elegida como Papa también es elegible en ese sentido y es por eso una gran alegría para nosotros como pueblo católico el tener la oportunidad de tener un nuevo cardenal dentro de la iglesia guatemalteca como guatemalteco ¿cuál es el sentir? pues es de mucha alegría ya que teníamos hace unos años de no contar con cardenal el último fue Monseñor Rodolfo y creo que con él se cerró una etapa ahora empieza una nueva etapa también para la iglesia sobre todo con la visión de iglesia que tiene Monseñor Ramazzini me siento contento que sea un cardenal de aquí de Guatemala y feliz como católico y que todo le salga bien también al cardenal pues para mí es una gran noticia es bueno para todo nuestro pueblo guatemalteco y para mí el cardenal Ramazzini es una gran persona hay quienes con este acto avivaron su esperanza de que el sumo pontífice visite Guatemala como guatemalteca me siento muy agradecida con Dios agradecida también con la labor de Monseñor Álvaro Ramazzini porque no cabe duda que ha hecho su papel él es la voz del pueblo la voz de los que no tenemos voz y realmente está siendo un profeta como Jesucristo quiere para cada uno de nosotros me siento agradecida y ahora el compromiso que nos queda es orar mucho por el por el nuevo cardenal que es la máxima el máximo honor que puede recibir un sacerdote dentro de esa jerarquía eclesiástica ¿qué representa para la Iglesia Católica de Guatemala el volver a tener entre sus filas a un cardenal después de la muerte de Monseñor Quezá? es una bendición de Dios porque no es para todos no todos los países lo tienen el cardenal tiene un gran compromiso y tenemos la oportunidad de que pueda por el hecho de estar más cerca del Papa de que un día el Papa Francisco pueda venir a Guatemala porque es el lector también como Papa definitivamente todos están muy felices también el anda procesional de la Virgen de Fátima sorprendió durante su paso a la anterior del Congreso de la República acompañantes resaltaron que un pueblo con fe es un pueblo con futuro Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María sé la salvación de la vida de esta manera la Virgen de Fátima recorrió los pasillos del Congreso de la República como parte de la peregrinación de la asociación religiosa los heraldos del Evangelio durante el cortejo el hermano Gustavo Herrera enfatizó en la fe guatemalteca Ustedes se conectan rápidamente con la trascendencia la prueba probada es la Semana Santa de Guatemala que es única no existe en otra parte del mundo el fervor las andas las cofradías la devoción que existe y uno ve que la gente en la Semana Santa Guatemala podría vivir todo el año de procesiones pero claro entonces un Cristo que sale una imagen de la Virgen hay una especie de una consonancia del alma del pueblo con la trascendencia por medio de estas imágenes impresionantes y entonces Guatemala es muy rico porque un pueblo que es sensible a la pasión de Cristo un pueblo que es sensible al sobrenatural un pueblo que tiene futuro la cofradía que acompañó el andar realizó una oración para que prevalezca la sabiduría y el trabajo en el poder legislativo que se realice de forma adecuada además pidieron para que Guatemala pueda vivir en paz y son con estos detalles específicamente que marcamos una breve pausa pero la información no se detiene siga con nosotros no se detiene